Muy buenas a todos chicos, seguimos con Final Fantasy 7, bienvenidos una vez más, vamos a continuar hacia la segunda parte del templo de los ancianos, vamos a completar hoy todo esto chicos, para empezar bueno, tenemos un sistema bastante complejo, del sentido horario como veis, tenemos un montón de puertas para examinar pero la más importante por ejemplo es la número 5, que es la que, bueno, pues contiene el cofre que vimos en el último episodio con el accesorio cinta, vale, la primera posibilidad de coger cinta pues es justamente aquí, vale se puede saltar ese cofre evidentemente pero, bueno, pues vamos a intentar cogerlo la puerta 5, vamos a ver como era esto, tenemos que mover las manecillas del reloj para que Cloud pueda cruzar puerta por puerta vamos a ver como era esto, mover yo mismo, vale, a ver la 5 sería esta, vale, perfecto así como está podemos cruzar de la puerta 10, que es en la que estamos, hasta la 5 muy bien vale, ahora mucho cuidado, como veis, la manecilla más pequeña se está moviendo pues en ese momento hay que esperar a que, bueno, pues se aleje de Cloud porque si nos ponemos encima de esa aguja que se está moviendo pues caemos al vacío, vale un poco falso como se sujeta a Cloud pero en fin, bueno vale, esta es, muy bien, a ver salimos al, sí, al patio este como veis con el cofre este, al que ya vimos pero no se puede coger era como veis, sí se puede coger, muy bien habilidad cinta, vale vamos a ponérsela Iris nos protege de de todos los estados, bueno, casi todos en general de muerte por ejemplo no nos provoca pero en los demás pues sí vamos a ver como veis hay algunos que no se supone que no nos debía proteger como por ejemplo eso de elemento no sé exactamente lo que es creo que es un error de programación del juego, vale ese elemento vamos, ese estado de elemento no debería de existir en el juego, ¿no? pero como ya se sabe uno de los más uno de los tantos errores que tiene este juego pues es otro igual que este, ¿no? la pantalla de estados bueno no protege ni de muerte, muerte cerca, ni de prisa lento alto, evidentemente son espadas positivos y como tal, bueno, pues no hay defensa posibles ante ellos no tiene sentido, sinceramente no protege ni de regenerar barrera, barrera mágica reflejo, pena capital locura y paralizar bueno es un caos esto de los estados esta pantalla de estados, sinceramente para saber que protege cinta y que no protege pues es bastante difícil saberlo, ¿no? a pesar de ver bueno, todo lo que estamos viendo en esta pantalla, ¿no? pero bueno los estados más básicos pues serían por ejemplo confusión, veneno mudez, ceguera todos esos, ¿vale? bueno, así no dejes de fiar por esa pantalla de estados porque no es no es de fiar, ni mucho menos, ¿vale? así que, bueno una vez que la cojáis pues vamos a seguir con más puertas vamos a ver vamos a entrar por la 4 vamos a ver esta vez vale, hay que dar varias vueltas la aguja de arriba, como veis se está moviendo más a la derecha conforme bueno, pasemos las 12 horas del reloj, ¿no? así que en este caso habrá que seguir intentándola hasta que la aguja pues se quede en la posición de Klaus donde está ahora vamos a ver vale espera, no está en la puerta 3 ¿verdad? sí, aquí no había gran cosa además había enemigos si no me equivoco pero bueno vamos a intentarlo porque no estoy muy seguro chicos, a ver si encontramos algo útil y ya está vamos a ver bueno, no voy a quemar mucho de materias tampoco muy bien un cofre ahora, ¿qué es esto? más que un cofre un combate una trampa salen ojos pues venga a por ellos se supone que ahora Aeris no debería caer y ninguno estaba alterado ¿no? por llevar cinta pero nunca se sabe más en este hostia puta lo que me ha quitado el tío joder vamos contando como decía que este juego pues tiene varias sorpresas ¿no? ya no solamente por la traducción sino por más fallos derivados pero en fin vale, bueno son fáciles bueno no está mal 2000 de experiencia y 200 AP joder muy bien más experiencia para las materias este cofre nada una trampa como veis así que esta puerta ignorarla completamente porque como veis no lleva nada más que combatir pero bueno a ver siguiente puerta vamos a ver vale muy bien vamos a esperar que la aguja que se mueve se aleje un poco vale ahora vamos cruza bueno aquí si recuerdo que había algo muy muy importante que va a ser nada menos otro cofre pero este ya no es una trampa sino es un arma para Eris guarda princesa como veis y es nada menos que su arma final vamos a ver como veis nos da muchísimas cosas aparte de bueno pues muchas ranuras nos sube más ataque y nos dice poder para proteger quiere decir que este arma tiene un efecto oculto vale que si no me equivoco está nada menos además que al igual que este arma de Cloth Yoshiyuki vale tiene el mismo efecto es decir contra más aliados hay muertos en combate pues el efecto de vamos el poder del arma el daño se duplica vale si hay un aliado pues causa el doble daño a Eris con este arma y si están los dos pues se triplica vale pero bueno la cuestión no es esto sino la cuestión es saber por qué demonios no dan aquí en esta parte del juego tan pronto el arma final de Eris pero bueno supongo que ya lo sabéis Eris ya haga un momento que ya antes del disco 1 pues deja de ser utilizable con lo cual por esto pues nos da a entender que hay que utilizarla este arma de Eris por ser la final bueno pues ya que estamos vamos a equiparle más cosas mamatarias vamos a ver vale vale todo es con recuperar por ejemplo y aquí materia individual vamos a poner robar venga vale bueno vamos a ver un detalle importante esto de los efectos de las armas las finales concretamente es un poco parecido a la décima entrega ¿no? de esta saga Final Fantasy X todas las armas finales pues bueno llevaban igual un efecto oculto y aquí es exactamente igual chicos vale no es un arma bueno digamos precisamente equivalente hay otras mejores evidentemente y otros personajes como la arma final de Cloud la de Barret en fin todas estas que son bastante mejor que esta vale pero dado que Eris no está más adelante en el grupo pues por eso quizás la ha incorporado tan pronto este arma ¿no? pero bueno básicamente es esto esto quizás se recuerde bastante a esto a esa gran y maravillosa décima entrega del juego de esta saga bueno pues sigamos vamos a ver vamos a acceder a la puerta número 7 esta vez vamos a ver aquí vale otro cofre a ver armazón para KaiShip este muñecajo tan entrañable ni tan cabrón que ya nos ha nos ha traicionado de una vez ¿dónde estás? aquí no pone nada bueno este KaiShip vale pues nada vamos a ver siguiente puerta vamos a acceder a la última puerta la puerta 8 chicos las demás ignorarlas vale la puerta 1 la puerta 2 la puerta 3 que es la que hemos estado antes que había enemigos la puerta 9 la puerta 10 y la 11 vale a ver no me lío vamos a ver que coño haces esto muy lento tío se mueven bastante lento joder muy despacio vamos me van a dar las uvas tío aquí en medio vale ya está a ver ahí que tenemos mega elixir bueno vale a ver pues en teoría para continuar vamos a probar es por la puerta número 6 donde hay que hacer otro puzzle un poco más confuso que este pero bueno vamos a probar a tirarnos por el vacío chicos si queréis saber que es lo que ocurre si bueno Cloud pues se cae vamos a comprobarlo vamos a ver nos sentamos aquí y ahora esperamos que la aguja se acerque y ya Cloud pues se cae al vacío bueno espérate lo que si me acuerdo es que viene un combate vale si nos dejamos caer viene un combate con dos dos especies de dragones voladores que eran un poco fuertes la verdad pero bueno espero que no haya problemas para matarlos vamos a intentar llevar manipular llevar la habilidad enemiga a canto de rana que va a ser útil para dormirlos está prendida con los dos con las dos materias que tenemos Cloud y Barret vale bueno pues venga ya vamos vamos a ver me acuerdo además que este combate al principio cuando yo bueno pues no sabía nada de acercar esto pues me caí aquí y me dieron una brutal paliza ¿no? porque joder eran bastante fuertes pero bueno con canto de rana y con manipular este combate se vence de lo más fácil bueno si hay que tener cuidado evidentemente de que no nos maten pero bueno hay otro cofre ahí vale encima Cloud está al límite perfecto pues venga va a dar escaña madre mía fijaros lo que quitan hostia puta tío encima de ese ataque lateral esto no se puede evitar no sé que matemos a uno y ya pues estemos delante del enemigo pero vamos a ver madre mía tío ¿pero dónde vais? por la vida quitando tanto cabrones joder venga por este Barret el límite venga no sé cuánta vida tiene pero vamos a ver no mueren venga muérete por favor vale a ver joder encima atacan constantemente cabrón por tres vamos a ver venga se acabó a dormirlos a dormir la mona hacer puñetas joder lo que quitan madre mía vale a ver pues venga con magias o con habilidades enemigas no ataquéis porque si no lo despertáis y ya ¿para qué queremos más? con trino venga a este a si lo matamos vale por fin uno muerto venga a por este vamos a ver si somos en guardia pues también es una opción ¿no? para reducir los daños vamos a ver vale bueno no sé yo si este combate se puede pasar fácil difícil sin esas habilidades canto de rana y sin objetos potentes pues a lo mejor sería pasar directamente ¿no? y no combatir y ya está para evitar problemas pero bueno si lo conseguís la recompensa que tenéis aparte de ganar del vamos recibir experiencia y demás es esto una garra para Claude arma bastante pero bastante equivalente como veis aunque un poco cutre no tiene materias por no decir que es una mierda no tiene materias vale así que pero bueno como veis el ataque sube bastante pero bastante bien a ver no sé si compensaría hasta tal punto de equiparla porque ya es que nos quitamos materias encima con crecimiento doble pero va a ser que no ¿verdad? va a ser que dejamos puesto como está Claude así sí nada 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 pasando chicos en un caso extremo pues se equiparía pero en fin voy a dejarla en el inventario por ahora y ya está bueno pues nada media vuelta vamos a ver tenemos que subir otra vez sellado no se ha curado ¿no? ah no a ver no se puede entrar vale o nada vamos a continuar vamos a ver era por aquí no aquí está el duende este el duendecillo pues venga descansar ya que estamos vale no se no lo hará ¡Gracias! 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 A ver, vale, estamos donde antes, perfecto. ¡Venga, lo tenemos! A ver, si queréis parar para guardar, de hecho yo voy a guardar, vale, pues hacerlo. Si ya habéis explorado todo esto, todas las puertas de la sala del reloj, pues guardar y ya está. Esto no ha hecho más que empezar. Si os ha parecido difícil, pues veréis lo que va a venir ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Que diga, perdonad. Bueno. Vale. A ver. Bueno. Para continuar hemos dicho por la puerta número 7. Vale. No, las 6. Las 7 o las... Es las 6, sí. Las 7 hemos estado antes, sí, sí. Vale, vale. Me he quedado pensando un poco, pero... Es la... Las 6, vale, pues venga. Vale. 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 A ver. Por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Aquí está otra vez el duende. A saber cómo coño ha cruzado todo esto, ¿no? Vale, el duende más misterioso, tío. Bueno. A ver. Eh, está bloqueado. No me digas a él. Llama a la puerta. A la puerta. Bueno, casi no me cuentos tu vida niña. Vamos. Vale. A ver. El guarda que se escapó con la llave. A la puerta se mueve siguiendo un itinerario establecido. Memoriza las puertas por la que entra y sale... Para imaginarte el patrón y atraparlo en una salida. Vale. Oh, sí, sí. Bla, bla, bla. Puedes bajar por la trampa. Vale. Muy bien, a ver. Puerta cerrada. nada nada vamos a ver cómo era esto se nos presenta otro puzzle chicos de lo más sencillo vale aparentemente sencillo pasar al entrar en estos agujeros pues el duende sale y entra por puertas que vamos puertas otros agujeros que son digamos aleatorios vale lo que hay que hacer es bueno pues encontrarlo justamente donde esté él en la salida vale vamos a ver al principio puede parecer un poco confuso y si igual se tarda bastante en encontrarlo no pero vamos a esto que es un alma de tifa creo verdad sí para tifa bueno vamos a ver y y y y y y Vamos, duendecillo, no te escapes, tío Vale, te pillé, ahí estás Ha salido, como veis, por la misma puerta Por la misma mujer que hemos entrado, muy bien Había suerte porque Bueno, generalmente siempre me tiraba más tiempo Pero bastante más tiempo, no os podéis imaginar Para encontrarlo, ¿no? Pero bueno, por fin ha salido bien, vale Pues, lo primero, vamos a descansar Y aguardar otra vez Que se avecina un combate bastante difícil, chicos Posiblemente más difícil de Lo que ya vamos a hacer serie Del disco 1 Vale, a ver Vamos a preparar al equipo, lo primero vamos a poner El estado de tristeza Para reducir, como ya sabéis, la defensa Aumentarla Aumentarla, que diga Y a ver Armas A ver Esta vez vamos a poner las que más ataque tengan Sin contar con las que no tienen ranuras, evidentemente Esta, por ejemplo 39, 52, vale Close, a ver Esta, por ejemplo Vale A ver Vale, bueno Con que tengáis materias de curación Todos con recuperar Alguna materia de super BG Evidentemente Habilidad enemiga La clave para esto Para este combate, vale Los límites Intentar llevarlos al Al tope Para nada más empezar el combate Pues darle ahí con lo más fuerte Y bueno, un poco más Y aguantar en ese combate Vamos a ver Maris tenía que recuperar con Todos, ¿verdad? Sí Vale Barret Barret no Vamos a ver ¡Gracias! A ver Vale Larga fila para Barret Venga, mismamente Muy bien Pues nada Vamos a probar así Con este equipo Chicos No sé si Bueno, para dar resultado Lo venceremos fácil Difícil Difícil Se nos complicará Vete a saber Pero bueno Vamos a intentarlo con este equipo Venga Vale Todos en tristeza Todos atrás Habilidades enemigas Super BG Si tenéis super BM También Que esto nunca está de más Llevarlo tampoco Y nada A la carga Vamos a ver Hay que salir por aquí Arriba, ¿verdad? Ahora falta averiguar Cómo llegar arriba A ver Cojones ¿Cómo coño se sale? Dondecillo Saca el papel Saca el plano Dime cómo cojones Salgo de aquí Ahora Vale, vale No hace falta el plano Guárdalo No me hace falta tu plano Vale Pues venga Ah no Espera, espera Esta es la habitación De las pinturas Vale, vale Bueno Hay otro Otro combate Algo más sencillo Pero bueno Ya que hemos preparado el equipo Pues lo aprovechamos El combate más difícil Que pensaba yo Que venía ahora Pues viene más Un poco más tarde Pero bueno Ya que estamos así Aprovechamos y ya está Vamos a ver ¡Gracias! Vale, ¿qué quieres que mire? Colgado, está muy colgado Sephiroth Aquello que se suma al conocimiento de Me siento en comunión con el planeta Pues cásate con él Y déjame en paz Este Sephiroth está un poco colgado, ¿no? Joder, está un poco de la olla, tío ¡Suscríbete al canal! Vale, si Les está diciendo que quiere ser El héroe de todo El nuevo dios De la guerra A ver Hostias Eh, Cloud Da un síncope, tío Un patatús ¿Qué te ha dado? Se ha quedado para allá Hostia puta, tío Pera negra ¿Qué? Está como poseído, tío ¿Qué cojones? ¿Qué coño te pasa, Cloud? ¿Qué coño te pasa, Cloud? Pues sí Pasa que estás un poco tonto, tío ¿Qué cojones te ha pasado? Bueno Eso de que se ha ido Vamos a dejarlo un poco de lado No está tan claro Y esto lo he visto Tiene que pensar Pues sí, esta sala representa Como un meteorito, ¿no? Esto debe ser magia Tal como lo decía Sephiroth La magia de destrucción final Meteorito Sí, esta sala simplifica Más o menos esto Todo el El meteorito Vale, a ver Algo va mal Peor de lo que estaba A ver Vale Por fin el combate Joder Joder Muy bien Dragón rojo Vale Pues Aquí lo más importante Es no utilizar Evidentemente Hechizos de elemento fuego Vale Hostia puta Me quedas, tío ¿Por qué se le cura? Si tenéis Elementos de Tipo hielo Frío En vocaciones Como por ejemplo Shiba Pues utilizarla Si no, pues Odin Por ejemplo Viene bien Con Aeris Shiba Con Barret Vamos a utilizar En guardia Venga Los ataques del bicho este Hostia puta Quitan bastante No, pues antes está en guardia Aquí Sonido Vamos, dragoncito Voy a enseñarte lo que es daño de verdad Vale, tampoco le ha quitado mucho Pero bueno A ver Esto sí Esto ya va a hacer más pupa Muy bien, a ver Vamos a robarle al que tiene A ver Vale, parece que le quita bastante más esto Un simple golpe y una simple magia Pues venga, está de trino Vamos a ver Acualo Eris No, vale Más efectivo Acualo Por lo que parece Muy bien Toma ya, vaya paliza te ha llevado Dragoncito Más AP, más experiencia Tal, tal, más guiles Nos deja aro de dragón Otro de los De las armaduras que tenía un Digamos un atributo oculto, ¿no? Que nos aumentaba una estadística Que no se veía Aparentemente al equiparla Pero vamos a ver Nos ha saltado algo ¿Eso qué es, tío? Un chorizo ¿Qué coño es eso? No, materia Materia Bahamut Oh my god El gran Bahamut La primera invocación de todas Había tres tipos de Bahamut Esta es la primera Vale, pues La intercambiamos por Ifrit Venga Vale A ver Bueno ¿Esto qué es? Una pirámide A ver ¿Qué es esto? Materia negra Interesante Sí, Cloud Materia negra, sí Vas a leer, tío ¿Qué de menos hacemos? Pues Agitarla A ver Hay que cogerla en realidad Pero Si la agitamos Vemos que no pasa nada Vale Voy a preguntar a quién A ver ¿Qué preguntas? Puta loca Vale Esto ya se pasa un poco de Joder Aeris Da miedo ¿Con quién coño ha hablado? Este templo Es La materia negra Hostias Así se habla Cloud Cloud No te rindas Nada Que sí Déjate de chacharos Y venga Cógela Da miedo realmente Joder Vale Lo llaman A ver Apaga el móvil Cloud Coño Kaisir ¿Qué quiere este ahora? ¿Qué quiere este ahora? ¿Qué quiere este ahora? Vale Vale Confiemos en Kaisir Nos está pidiendo ¿Qué hacemos? Lo siento Te han extracionado una vez Sí, lo que tú quieras ¿Y por qué? ¿Por qué debo creerte? A ver Explícame Dame razones Ah, vale O sea que sí o sí Tengo que creerte Joder Pues venga No me la líes Vamos a ver Vamos a ver A ver Vale Revisemos el aro Revisemos el aro que hemos obtenido Aro de dragón Es este Vale Desactiva Vale, sí lo pone Pensaba que no Nos dice Nos hace Vamos, nos reduce Mejor Esos tres elementos que veis Juego, frío y rayo Vale Y nos da más defensa Aparentemente Vale ¿Para quién? Para Eris Vale Más materias Muy bien Vale Vale, bueno Entonces eso Este Pensaba yo que sí Vale Pero este Este aro de dragón No sube Las estadísticas Eso es otro, chicos Otro Otro tipo de aro Pensaba yo que sí Pero no Bueno A ver Dondecillo Descansar Y guardar Y ya Creo que vamos a cortar aquí, chicos El episodio Que está siendo largo, ¿vale? Toda la parte Final de esta zona Pues será La salida del templo Así que Espero que os haya gustado Chicos Gracias como siempre A los que Un saludo para todos Y hasta la próxima